El Rosillar Seu confort, sense sentiments et puc comprar El meu cotxe és molt més gran i així seràs La meva esclava personal I no tinc por, amb diners la justícia és el meu favor Es de lana, no has collit De un tu prodó de la carta A cambio de su sentir Es de lana, no has collit De un tu prodó de la carta A cambio de su sentir Vens d'un país Te la tan bel, són mis trencars T'han ensenyat A obrir les camions i a callar Van negociant tu, el prósper imperi de l'esclavitud On ha nada para, els ideals plens d'igualtat Que us van imposar, com un gos tan abandonat Yo t'acolliré Yo t'acolliré Y a quatre potes t'humiliaré Es de lana, no has collit De un tu prodó de la carta A cambio de su sentir Es de lana, no has collit De un tu prodó de la carta A cambio de su sentir De un tu prodó de la carta Es de lana, no has collit De un tu prodó de la carta A cambio de su sentir A cambio de su sentir Es de lana, no has collit De un tu prodó de la carta A cambio de su sentir De un tu prodó de la carta A cambio de su sentir De un tu prodó de la carta A cambio de su sentir De un tu prodó de la carta A cambio de su sentir De un tu prodó de la carta A cambio de su sentir De un tu prodó de la carta Gracias por ver el video.